Que veo, que ves, que ahora mismito te canto tres cumples. Pito otra vez. Pito otra vez. Cuéntala más la lengua, que al ver si verán. ¿Quieres reconciliarse con la mano? Y está la visión, montate y pedalea. Estoy con otro tío mejor que tú. El presidente argentino hará mi pareja. En mi rostro se refleja, que acabó mi mala racha. No me metas prosa, Paco. Aparte, Carmen Rivera se me quedaba corto de fascia. En mi epistacio, en mi último beso dejar escrito. Que mal se come, en si en montadito. Pito. Pito, Pito. Pito. Fueron el Pablo Motto. Fueron el Pablo Motto y Bertín Osfor. A un cursillo de hombres por la igualdad. Y salieron de allí bastante conformes. Lo que querían decir no entendieron nada. No somos feministas, ni lo contrario. Somos hombres igualitarios. A ver si se da ya cuenta. No me metas prosa, Paco. Igual se nos caen las papas con la de 30 y la de 50. En un soneto ya lo escribí en el siglo de oro. Que mal se come en el Pomodoro. Pito. Ahora le estoy pegando. Ahora le estoy pegando al fentanilo. Es una droga nueva que engancha más. Te la toma y te queda todo parado. Que parecen los zombies de Working Down. Me toma un poquito, no vea que ofensa. No, pues. Tomas a diario. Pero no afecta a mi vida. Porque trabajo de fusión a mi vida. Bueno, yo nuevamente pondré mi esquela. Que mal se come en el mar, Bruselas. Gracias.